A pesar que la comuna capitalina continúa aplicando multas, la población y algunas empresas continúan botando desechos en lugares no autorizados, por lo que en vez de multar se debería detener a la persona involucrada de botar basura, sugirió especialista en temas de reciclaje. Lamentablemente, a pesar que se han hecho las multas a muchas empresas y también a la ciudadanía, pues a la población de estos que van a adquirir basura en lugares que no son verdad autorizados. De igual manera, siempre va a haber materiales desechos en cualquier parte de nuestra capital. Esto por lo mismo que, como te digo, no hay conciencia. Yo creo que ya las multas ya no van a ser multas aquí. Vamos a tener que aplicar una ley de donde podamos sancionar ya sea a la empresa o a la persona que haya dejado algún desecho de basura en algún lugar, en irlo a, digamos, allá que fuera a cárcel, porque aquí están afectando la salud pública de todos los nicaragüenses. Porque si ya, digamos, las multas ya no están haciendo efecto, esto significa que hay una rebeldía de la población en no querer acatar, digamos, lo que es apoyar la limpieza, que es un deber ciudadano que deberíamos cumplir todos aquí en nuestro país. Marín dijo que los bajos precios internacionales también están afectando y se ve reflejado en el aumento de la basura en las calles. Se está viendo ya la problemática que es la basura, porque los materiales ya no se están reciclando, ya que muchas empresas o lo que son las amas de casa, pues prefieren botarlo, porque antes para ellos era algo rentable, ahora ya no es rentable por los precios, como te digo, han bajado, entonces ellos prefieren botarlo. ¿Por qué? Porque no hay una cultura del reciclaje en nuestro país, no hay educación ambiental y no hay conciencia también para nuestro planeta. No nos damos cuenta que al tirar estos materiales que se pudieran reciclar, aunque nos den un precio bajo, vamos a aportar más a la limpieza de nuestro país y vamos a ayudar a nuestro medio ambiente, porque ahorita que estamos con lo de la lluvia, pues va a afectar un poco más, porque ya vienen, ya se están viendo moscas en la basura y me preocupa porque no ha disminuido, no hay reducción de los desechos en nuestra capital. Esto hay que ponerle bastante interés e importancia, porque estamos siendo afectados, todo el que va a haber momentos, pues que vamos a colapsar de tanta basura. Noticias 12, Darlen Tellez